8.49 de la mañana y hoy es viernes de nuevos talentos en nuestro programa. A nuestro siguiente invitado lo vimos debutando como actor en la bionovela de Diomedes. Era Diomedes chiquito, pequeñito, en su infancia. Pero además de todo eso, él canta y toca guitarra. Además, recibió el galardón a Mejor Actor Revelación del Año en los Premios India Catalina 2016. Está con nosotros Juan Bautista Escalona y un fuerte aplauso para él. Bienvenido, Juan. Muchas gracias. ¿Cómo has crecido? Está grande, ¿no? Pues es que Juan vino aquí el año pasado, ¿cierto? Sí, sí. ¿Y te has pegado una estirada? Un poquito. Un poquito nada más. ¿Cómo va todo en tu vida, Juan? Bien, gracias a Dios. Cada día tratando de progresar y pidiéndole a Dios para que vengan mejores cosas cada día. Fuerte, fuerte. Fuerte. ¿Y estás instalado acá en Bogotá o por allá? Me estoy quedando en estos días en la casa de mi querida manager, Nancy Pinzón. Me estoy quedando ahí, pues ella tan amorosa, me dio un espacio ahí mientras venía para grabar, digamos, un capitulito aquí en Bogotá. ¿Cuál capitulito? ¿Un capítulo? Sí, vamos a darla toda. Si solo sea un capítulo, vamos a darla toda para, no sé, pues, darle lo mejor a la gente de Colombia. ¿Y en dónde estás haciendo el capítulo? Voy a hacerlo de pronto el 13 o el 12, voy a grabarlo en Sala de Urgencias, creo que se llama la novela. Sí, y ya está al aire. Sí, ya está al aire. Sí, ya está al aire. Sí, ya está al aire. ¿Vas a ser un enfermo más? Vamos a ver si es que me ponen una camilla ahí todo muerto ahí o qué, no sé. ¡Ay, no! No me toca hacer nada ahí, me toca botarme ahí y algo así. ¿Y tú que eres todo hiperactivo? Imagínate, tenés que quedarte quieto. No, no, imagínate, yo estoy todo muerto ahí sin respirar, no, un besay, no, a mí no me ha gustado. ¿Y ya has ensayado? ¿Ah? ¿Hacerte muerto? Sí, muerto no, menos mal que no me ha dado, pero he muerto. No, pero, pero, o desmayado o algo así, ¿no? Eso es muy difícil, Juan. Todo es de práctica, yo en la actuación algunas cosas no las veo difíciles. Todo pienso que es de práctica. Dicen que la actuación hay que estudiarla mucho, que nada es por, digamos, por obra de magia, pues, a mí sí me salen muchas cosas por obra de magia. Pásame, pásame la recetica, pásame la recetica. A la manta de, no sé, creatividad. Eso. Jugar, Juan, jugar. Pero estar más dedicado es a la música, entonces. Siempre he estado más metido en la música porque canto desde los cuatro años, entonces. ¿Y qué cantas, de todo o solo vallenato? Yo soy una persona que, en realidad, siempre me encanta el vallenato, siempre. Mi vallenato, usted me critica mi vallenato, es como está pegándome tres cachetas. No me gusta, no me gusta que se metan con mi vallenato. ¿Y cualquier género en el mismo vallenato? No, ese es lo de menos, o sea, yo canto cualquier otro género. Pero digamos que si me ponen a elegir entre todos los géneros, yo el vallenato lo aparto porque es mi orgullo, mi respeto, mi todo. Entonces, no lo escojo. O sea, pero vallen todo en el vallenato, yuca, porro, bandana, bueno. Yo le meto lo que sea, si no me lo sepa, yo le doy y aprendo. Así es, reggaetón, rap, balada, así es lo que sea. Yo le doy y cada día voy progresando un poquito más. Y tienes el talento para hacer lo que es lo más importante. ¿Qué canción vas a interpretar ahorita de Primo? Y le voy a presentar una canción que poco practiqué, pero la voy a cantar con mucha emoción y mucho cariño para ustedes, Todo lo que soy. Vale, todo tuyo el escenario. Aquí me tienes, dibujando tu sonrisa en el silencio, atrapado entre la inmensidad del tiempo, no he dejado de buscarte al despertar. Aquí me tienes, abrazándome al idea de que regrese, porque pienso a diario en ti un millón de veces, que no puedo ser el mismo si no estás. Si todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier barrera sin temor. Yo no era así antes de ti, si todo lo que soy es porque tus besos me enseñaron que el amor puede atravesar cualquier barrera sin temor. Yo no era así antes de ti, nunca fui yo. Aquí me tienes, aferrándome al idea de que regrese, de no perderte. Regretando del vacío algo de suerte, convencerte que sin ti nada es igual. Aquí me tienes, inventándome pretextos para hablar. A mí lo que me gusta es que Juan desde el principio fue sincero, en la verdad no lo han ensayado mucho, pero voy a hacerlo lo mejor que pueda. Y ahí va el sentimiento. ¿Y por qué te gusta esta canción, Juan? Pues, no sé, es muy, digamos, simpática. ¿Y la has dedicado? No, 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 no todavía. No, 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 de pronto algún día la dediqué. ¿Quién sabe? ¿Quién la canta? ¿Quién es el original? Creo que Maite Perrón y... No sé quién es el otro señor que lo canta. Pero canta chévere. Pero canta bien, sí. Juan, ¿vas a lanzar sencillo? ¿Estás acumulando canciones para de pronto sacar un EP o un álbum más adelante? Digamos que todavía, ya yo tengo algunas canciones mías, que no son, digamos, las wow canciones, pero son mías. Son wow. Y lo mío es valioso. Claro. Digamos que económicamente todavía no tengo para sacar un CD o un LP o no sé. Sí, es gustosito. Pero con el tiempo y la ayuda de Dios voy a sacar muchas cosas, voy a seguir adelante. Además, ya estoy con mis propios ahorros. Voy a comprar yo mismo una cámara y voy a aprender todo lo que se pueda porque voy a también a intentar ser youtuber. ¡Ah! Pero youtuber, bueno, ¿y cuál va a ser el tema? Risa. Estar yo ahí, digamos, bobeando ahí. ¿Qué youtuber te gusta a ti que de pronto tienes como referente hasta el momento? Nicolás Arrieta, David Cheverry, ¿sí? Sí. Y tienes un canal de YouTube ahorita que manejes, donde subas tu música. No he subido nada todavía porque pienso entrar de una vez y darle al público algo HD y pues toda la calidad posible. Algo bueno, algo chévere. Algo que le dé risa. En algunos capítulos voy a salir con mi hermano, que yo lo llamé Tuyubers. Tuyubers, sí, yo lo llamé así porque normalmente youtubers son una sola persona. Y como yo en algunos capítulos de mi canal voy a salir con mi hermano, entonces yo lo voy a llamar Tuyubers. ¿Y tu hermano cómo se llama? Juan David Atencia, una persona muy creativa también, es mi hermanazo. Después de los Juan Tubers. ¿Y él es qué? ¿Menor o mayor? Juan Tubers. ¿Menor o mayor? Sí, él es mayor, 17 años, invidente. ¿Y qué hace tu hermano también? ¿Es invidente tu hermano? Toca acordeón, toca piano, canta, un montón de cosas. Pero a ver, a ver, me devuelvo. ¿Es invidente tu hermano? Sí, es invidente mi hermano. ¿Y toca el acordeón desde qué año? Desde... no sé decirle, como de los 7, 6. ¡Guau! No sé, pero de que toca, toca. ¿Y tu hermano también tiene la chispa para el humor, para lo que tú quieres hacer con el canal, con los... ¿Tuyubers? Mi hermano, digamos, que es un poquito más creativo que yo. Así que no creo que le vaya a faltar ni un poquito de tiempo. Él va a ser el director, él va a ser el que lleve la batuta. Sí, sí, nosotros vamos a planear videos normales con personas, así, amigos, y después a lo último vamos a salir nosotros hablando chacharay. Bueno, nos invita, si quieres, ¿no? Sí, claro, claro que sí. Y van a ser un buen complemento, los dos Juanitos. Bueno, ¿y cuál te quieres echar ahora? Ahora voy a cantar un vallenato, que sí lo he practicado mucho. Ese sí, ese sí, ese sí, atentos, no va a haber pausas, porque las pausas que hizo eran pausas de intención, ¿sí o no, Juan? Intencionales. Sí, siempre las canciones románticas las canto así, muy lentas. Bien, entonces, ¿cuál viene? Esta es cuando casi te olvidabas, no sé si es Los Diablitos o Alex Manga, pero es muy chévere. Bien, chévere, dale. Bueno. Ay, buscando entre mis cosas viejas, yo me encontré una nota que decía, mi cielo, yo te amo, y tus labios pintados con un beso para mí. Decía, cielo, te amo, a mi chocolatín. Después de un año cuando casi te olvidabas, cuando por fin pasaba un día sin recordarte. Después que no sentías celos ni rabia, se han informado que otro hombre te entregaste. Un día quemé lo que de ti guardaba, tu credencial, una foto y tus cartas. Y se escapó esta nota que hoy me mata. Y este es el motivo de mí, mi amada. Y dime que no tienes otro cielo, yo, yo soy tu cielo, como lo escribiste en esa nota. Y dime que has salido con amigos, pero no es lo mismo. Dime que te han hecho sentir sola. Y si es así, ay, ven, ven, ven. Si no es así, ven también. Y si es así, ay, ven, mi amor. Si no es así, ven también. Esta es mi parte favorita. Bueno, adonde quiera que te encuentres, escucha bien. Aunque pasen muchos años, yo sé que no me olvida. Yo tampoco te olvido, no sé qué me hiciste tú. Que quisiera encontrarte, pero hoy yo no sé tú. Lo más probable es que tenga nuevos amores. Y aunque me duela, tengo que reconocer Que siento algo de celos y temores Al saber que otro acaricia tu cuerpo Ese cuerpo que todo me entregaste De los pies hasta el último cabello Y sin temor tantas veces juraste Que eternamente yo sería tu cielo Y dime que no tienes otro cielo Yo, yo soy tu cielo Como lo escribiste en esa nota Y dime que has salido con amigos Pero no es lo mismo Dime que te han hecho sentir sola Y si es así, ay ven, ven Si no es así, ven también Y si es así, ay ven mi amor Si no es así, ven también Y acá no hubo tantas pausas ¿Por qué es la que más le gusta? Pero es que ese es el estilo de Juan, ¿cierto? Ajá, sí, ese ya es el estilo práctico Con el que se cautiva, con el que se inmalta Que ya lo tengo ya listo Los otros van, tengo que practicarlo Y la verdad, la canción esa solo la practiqué un día Aunque sí la pueda terminar completamente No, 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 no dudamos No dudamos ni un segundo Juan, también estuviste hace poco en un documental regional ¿La vacuna? Sí ¿Y esa qué era? La vacuna es un cortometraje No pensé que íbamos a llegar hasta acá Este es un cortometraje No es un cortometraje, digamos Un guau cortometraje En realidad, esto lo hicimos Que sí Y es guau Pero déjeme ¿De qué es? De qué es? Se va a morir hoy Eso sí que fue guau Déjeme contarle cómo fue Cuéntanos, cuéntanos pues En realidad El cortometraje lo hicimos en juego ¿Ah, sí? Sí, por eso no digo que no fue algo creado, planeado, nada Fue algo en juego Ajá Que... En juego, una cosa En juego Lo creamos en juego porque Me conocí con Slayder Soto Ajá El que inventó el guión El que hizo todo lo de la producción, la edición Toda esa vaina Ajá Bueno, él fue Me conocí con él y él me dijo Sí, voy a un cortometraje Pero no hay presupuesto porque esto es sin ánimo de lucro De todas maneras Pero yo tenía muchas ganas de actuar y de joder y de grabar Que yo le dije, bueno dale, yo puse de mi propia plata para viajar hasta San Juan La Guajira Así Y él me puso los hoteles, el hotel por un día En propio carnaval Imagínate eso Uff, que chévere, me gustó bastante Y grabamos eso en un solo día Ahora falta meterle unas voces Y apenas ha salido el trailer Apenas, nada más, nada más ha salido el trailer Ajá Y ya va a salir ¿Y la historia de qué es, Juan? Se llama vacuna pues más que todo porque Antes, en los tiempos de antes La guerrilla, la guerrilla o digamos la gente de Sí, bandas, delincuenciales, cualquiera No tenía, digamos, dinero para sostenerse O sea, llegaban a las fincas Ajá Y atracaban a todo el mundo Ajá ¿Entiendes? Sí Entonces llevaban, se le llevaban la plata y tras de eso se los violaban Vamos Qué fuerte Entonces a eso le llamaban vacuna, por eso le pusimos vacuna Ajá Pues en esta historia llegan, se supone que atracar a la casa y se llevan todos Y los arrinconan, pero yo no estoy ahí porque según yo estoy cansando Lo bueno es que salgo con el mismo aspecto, digamos la misma ropa Y el mismo ambiente de la novela de Diomés Ajá Y me encantó bastante actuar ahí, fue muy chévere y pues yo ahí soy David Ajá Y los mato todos con una piedra ¿Con una piedra? Con muchas piedras pues Ajá Bueno Juan, esa magia que tienes también hay que cultivarla Entonces no hay que dejar de seguir preparándose, de seguir trabajando, de estudiar ¿Lo viste? Sí, claro Y nos vemos en un par de años, ojalá pronto, ¿qué tal que nos veamos por ahí? ¿Qué tal una producción, una serie, una novela? Ve Juan, ¿en qué año estás? Yo espero lo que sea, si hay que hacer lo que sea, yo hago lo que sea Lo que sea ¿Y en qué año estás en el colegio, ve? En siete ¿En siete? ¿En siete? En siete, o sea, yo estoy en séptimo ¿Sería para esa época segundo bachillerato? Sí, segundo, no, también lo llamábamos séptimo, ¿qué? Tampoco hay tan bien No, pero, no, porque es que eso ha cambiado que antes le decían primero bachillerato, segundo bachillerato, tercero, cuarto, quinto, sexto Sí, 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 a mí me tocó, alcancé Es más, yo alcancé cuando entraron, apenas estaba entrando la etapa informática, entonces ya me alcanzaron a, pasé del lapicero en la libreta calificaciones Al computador Al computador, alcancé, para que veas, Juan La cara de Juan Juan, muchísimas gracias por habernos acompañado, ¿cuáles son tus redes sociales? Mis redes sociales en Twitter aparecen como Juan, guión, guión bajo, sí, escalona uno En Instagram, J.B. Escalona, que ya muchos lo conocen Y en Facebook hace poquito creé una página, porque no tenía página y como mi Facebook no lo uso completamente, no lo uso O sea, solo para mi familia Sí, personal Bien, y me parece muy bien Entonces creé una página para el público Ah, bueno, entonces me parece muy mal Pero ya, pero ya los fans me habían creado uno en el tiempo de, digamos, de la famita Ajá, en los tiempos de la famita Eso fue hace nada, hace un año Sí, pues sí, entonces en ese tiempo crearon esa página Y sí tiene más seguidores que yo, como 20.000 seguidores Y la mía que creé hace como una semana tiene mil seguidores Pero yo soy el que soy, así que yo soy el que lo voy a subir Bueno, Juan, mira, un regalo que te tenemos Para que juegues, te diviertas allá Al sol o debajo de un palo de mango Ya son las 9.07 Quizás en el techo Sí, 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 sí Gracias.